Bueno, para mí es un gran placer y un honor este premio, que la verdad es que me hace mucha ilusión, que es para la mejor entidad financiera del año en apoyo empresarial, que es para el Banco Sabadell, un banco que ha apostado muy fuerte sobre los colectivos y las operaciones empresariales y, sobre todo, ayuda mucho al pequeño empresario en su labor diaria. Y tiene los productos necesarios para poder ayudar a cualquier PINE que trabaje con ellos. Y ha demostrado durante toda esta trayectoria estar cerca de todos los colaboradores que realmente ha apoyado bastante. Entonces, sin más preámbulo, vamos a llamar a Charo Fernández, que es la jefa de colectivos del Banco, que además es jefa y amiga y en la cual estamos todos congratulados de poder dar este premio. Muchísimas gracias. Realmente es un honor y un placer estar aquí recogiendo este premio, que como directora de colectivos profesionales lo que hace es motivarnos todavía más para seguir luchando en favor y por y para los profesionales. Muchas gracias. Aquí continuamos, señoras y señores. Estamos en la entrega de premios Expo Financial y estamos con una entidad bancaria importante, es el Banco de Sabadell. Estamos con doña Charo Fernández, que es la directora de colectivos profesionales y banca asociada. Y don Marcelo García, director de oficina. Bueno, primero enhorabuena por el premio. Quería preguntar, bueno, el Banco de Sabadell ha sido pionero en crear una unidad destinada, dedicada a colegios y asociaciones profesionales. ¿Cómo surgió esa idea y en qué consiste, Charo? Pues lo primero quiero, antes de nada, dar las gracias a Expo Financial, lentamente a toda la organización, a la asociación, en especial a su presidente, a Jordi y a José Antonio Almoguera, por recibir este premio, que como decía en el momento de la entrega es motivo de satisfacción y que nos motiva a su vez para seguir trabajando por y para los profesionales. Pues la verdad que Banco Sabadell, entrando ya en tu pregunta, es un banco que nació como un banco de empresas y pronto vio la necesidad de atender un sector dentro del mundo empresarial, que era el sector de los profesionales, que en su momento estaba poco o mal atendido, ¿no? Entonces, es por eso que hace casi 40 años ya se crea la dirección de colectivos profesionales. Esta dirección tiene como objetivo fundamental el apoyo al asociacionismo y al mundo colegial y buscar la creación y la fabricación de productos especiales y especializados para cada uno de los distintos colectivos profesionales. Y eso lo hace desde la cercanía, ¿no? Estando cerca de los profesionales, estando cerca de los colegios, de las asociaciones, es como mejor conocemos esas necesidades, buscamos soluciones específicas para ellos, tratamos de generar relaciones estables y de proveerles una oferta de valor. Y además esto lo hacemos conjuntamente con la red, ¿no? Lo que decimos con los directores de oficina y los gestores. Y la muestra la tenemos aquí, que vamos compartiendo los directores especialistas, que son los directores de colectivos profesionales, junto con los directores y gestores de las oficinas, pues tratamos de tener y de dar un servicio global a asociaciones y a colectivos. Tenía una pregunta para usted, doña Charo, pero se la voy a hacer a don Marcelo primero. ¿Cuáles son los nuevos productos que han surgido a raíz de esta nueva situación? El banco en su programa que comunica anualmente de desinversiones y de buscar su know-how, ha buscado siempre socios estratégicos en los cuales confiar diferentes segmentos donde al final nosotros no tenemos ese know-how. Por ejemplo, en fondos de inversión y en banca privada, pues hemos hecho un acuerdo con Amundi, una gestora a nivel mundial importante, para que sus productos y ese histórico que tienen, pues lo ponga al servicio del banco. También por nuestro, y luego Charo aumenta un poquito también en esto, por nuestro programa de start-up, Ignocer, nuestra empresa que se dedica a ello, pues ciertas aplicaciones que son de mucho valor para ese autónomo, para esa pequeña empresa, pues se las hemos puesto sin ningún coste al servicio de esas empresas. Como puede ser Nomo, como puede ser Pulso también, y bueno, pues son aplicaciones que le sirven para la gestión del día a día. Claro, doña Charo, la crisis del COVID ha traído enormes cambios a nivel social y ha sido un reto importantísimo, desde luego para entidades financieras como la de ustedes, como un banco, también a nivel de pymes, autónomos, etc. ¿Qué novedades se han planteado a nivel del Banco de Sabadell y desde la dirección de colectivos profesionales que usted dirige? Sí, la verdad que estamos en un mundo muy cambiante y el COVID lo que ha traído es, ha acelerado muchos, muchos cambios de los que, la verdad que ya a lo mejor el banco estaba trabajando en capacidades y en desarrollarlos. Esto lo que ha hecho, como digo, es acelerar estos cambios. Y una buena prueba de ello, y subiéndonos al carro de la digitalización, pues han surgido, por un lado, aplicaciones como pueden ser las que comentaba Marcelo, la aplicación de Nomo, que lo que hace es facilitar a autónomos y a micropymes la gestión de la contabilidad de una manera sencilla. Y luego tienes otra aplicación, que es Pulso, que también permite, a través de una simple, simplemente clicando en una web, obtener información sectorial, de cómo está en la marcha de un determinado sector, y esto lo obtenemos a través de herramientas de Big Data, de los datos, van para la redundancia que obtenemos de los TPV, etc. Entonces, yo creo que esto facilitará mucho la gestión y el día a día, es el futuro del banco. Pero centrándome, si acaso, esto es más a nivel de producto, lo que es tanto el banco como en concreto mi dirección, la dirección de colectivos profesionales, no se ha visto ajena a todas estas cosas. Y además de incorporar dentro del convenio productos como este o servicios como estos, que entendemos que son muy buenos y que pueden servir de ayuda para tomar decisiones en los negocios, en las empresas, a los profesionales, además de eso, hemos realizado numerosas sesiones webinars de temas de interés para los profesionales, bien los que ellos nos comentaban, bien los que nosotros entendíamos que podían ayudarles a lo largo de todo este tiempo, e incluso hemos ya a la vanguardia de lo que es una dirección de colectivos. Somos pioneros en la posibilidad de firmar digitalmente acuerdos y convenios con asociaciones y con colegios. Entonces, nos sentimos muy orgullosos, creo que este es el presente y el futuro, y nos sirve para estar más cerca, a pesar de las distancias y de las ubicaciones geográficas, la digitalización lo que nos tiene es que acercar a los clientes y permitirnos ayudarles en la toma de sus decisiones. Estupendo. Don Marcelo García y Don Charo Fernández del Banco de Sabadil, muchas gracias por estar con nosotros aquí y enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.